Si sentimos que fue como un poco explotado, les llegó el video, identificaban de volada qué tienda era, yo pudiera traer a Elias para que él lo contara, Elias se ponía triste cuando leía comentarios malos, nos citaron a los directivos de Oxxo, a oficinas de Oxxo, a mí y a la mamá de él, o sea yo ya tenía tiempo queriendo dar a conocer lo que había pasado con Badabun. Es el creador del video de la cadena de Oxxo, su video ya cuenta con más de 45 millones de visitas, lo han hecho conocido a nivel mundial de la noche a la mañana, y hoy pasa a contarnos su historia, el señor Daniel Morales. Mi nombre es Santiago Rodríguez, y hoy estoy con un amigo al que admiro mucho, el señor Daniel Morales, más conocido como el comprador del video de Oxxo, presentate. Hola, mucho gusto, gracias por la invitación. Yo siempre empiezo las entrevistas con la misma pregunta, y es ¿qué hay que tener para hacer en este caso Daniel Morales? Pues a mí me lo han dicho mucho, que soy muy creativo, entonces pienso que una de las cosas hay que ser creativo. ¿Cómo era tu vida antes de subir videos a YouTube? Normal, pues de hecho la considero aún todavía normal, yo era pues trabajador de las tiendas cadena comercial Oxxo, y pues yo entré a esa cadena comercial, que es muy común académico, yo decía, ok, yo voy a entrar a esa cadena comercial, pero yo tengo que hacer algo diferente. Yo lo pensaba, no lo decía, yo tengo que hacer algo diferente a todos los empleados de ahí, que trabajan ahí, porque son la tienda más popular que hay en México, pienso yo. Yo quería hacer la diferencia, pero no sabía cómo, pero empecé a hacer videos, no con el afán de pactar, solamente para divertirme. Y aparte, muchas horas libres, ¿qué tenías? ¿El horario de la noche o de la mañana? En la tarde, en la tarde. Sí se podía hacer en la noche, porque salía hasta las 12 de la noche, era mi hora de salir, 11 o 12 de la noche. Todos los libros que yo grababa, los grababa ya después de mi hora de salir, o sea, todavía me quedaba una hora más, más o menos, para grabar, sí. Decime una cosa buena y una cosa mala que tengo. Vamos a empezar con la mala. Una cosa mala que tengo yo es de que soy muy corajudo, se podría decir. Cuando algo me enoja o cuando algo me molesta, o cuando alguien ya me tiene como un poco harto, empiezo a ser hasta grosero prácticamente. Eso sí, yo podría decir que es algo malo. ¿Y la buena? Sí, la buena es, me han dicho mucho y yo también lo he notado en mí, de que soy muy noble, tengo el corazón muy noble y muchas veces no sé decir que no. ¿Qué te causa risa? Hay cosas insignificantes que a otras personas no les da risa y a mí sí, por alguna u otra razón. Por ejemplo, conforme yo me siento identificado con las cosas que están hablando, me empiezo a dar risa porque, ah, sí, sí, me empiezo a dar risa. ¿Consideras que el video del hoyo está entre los más virales de todo México? Sí, sí lo pudiera considerar porque, de hecho, hoy estaba mirando un video que subieron hace como una semana sobre eso, sobre mi canal y sobre el niño Loxo. Y pues, sí dicen que ha sido de los más virales en Latinoamérica también. Tiene 42 millones ahora, por lo menos. Sí, 42 millones. ¿Te acordás la primera vez que te reconocieron las personas en la calle? Sí, y de hecho, no fue por lo del niño Loxo. O sea, yo ya subía videos, subía un minuto de video en TikTok y el video completo lo subía en YouTube. Entonces, yo estaba cerrando el Loxo ya y llegó alguien, estaba estacionado fuera del Loxo y era un muchacho como de 15 años. Oye, dice, tú eres de los videos de TikTok, ¿verdad? Y yo, sí. Y de hecho, ese día estaba conmigo Elías, el niño de Loxo. Todavía no grabábamos su video. Él siempre me estaba ayudando ahí en las tardes y dijo, ah, no manches, te reconoció, qué curada, que alguien te reconozca. ¿Cómo te conociste con Elías? ¿Cómo me conocí con Elías? Por medio del Loxo. Yo, cuando trabajé en Loxo, mi líder, o sea, mi jefa era la mamá de él. Muchas veces no tenía quien le cuidara a sus dos hijos, porque también tiene una hermana. Entonces, les llevaba al Loxo a veces. Y entonces, ahí se la llevan jugando y yo los fui a conocer. Ah, ya está jugada yo con él. Entonces, así fui conociéndolo. En un principio, Elías era camarógrafo y vos el actor. Y después decidieron cambiar. Así es. Yo fui el que le decía, oye, ¿me puedes grabar? Y no, pues sí. Yo era el que le iba diciendo más o menos cómo grabarme. Y yo le decía, hey, ¿quieres salir de un video? Y no, no, me da pena, me da pena. Y a raíz del video donde se invirtieron los papeles fue cuando le dije, ay, ya, ocupo que salgas porque yo quiero un video como en esa temática. O sea, de comprar preservativos. Al principio, vos ibas a ser el niño de Loxo. O sea, el papel del niño de Loxo. O sea, yo no iba a hacer las caras. Yo nada más le iba a interrogar, así que, ¿tú pa' qué quieres eso, morro, no? ¿Unos condones invisibles? ¿Unos qué? Condones invisibles. ¿Y tú pa' qué quieres condones, morro? ¿A usted qué le importa? ¿A usted qué le importa? A usted, véndamelo. Yo nada más me quedaba como sacado de onda. Y TikTok les prohibió ese video. Sí, porque, de hecho, en mi canal de YouTube yo tengo subido el video original ese que me borró TikTok. Donde él le preguntó, ¿cuántos años tienes? Y él no sé por qué dijo que tenía 10 años. Pues, por la edad que dijo, yo creo que por mí me lo tomó TikTok. ¿La mueca? ¿Que lo inventaron antes o salió ahí improvisada? Pues, cuando le dije, pues, vamos a invertir los papeles, le digo, ponte mi uniforme de Loxo. Entonces, yo te voy a pedir los preservativos. Pero, ¿sabes como que pa' qué lo voy a usar? Pero vas a hacer como algo, como que unas caras. Y él me dijo, ¿qué caras puedes hacer? Y él, no, pues, puedo hacerle... Así se quedó. ¿Y cuando subieron eso, pensaron que iba a ser viral o tiraron un video más allí? Para nosotros era un video más, porque, pues, como ya era común que grabáramos videos, la diferencia era de que, hey, iba a salir en el video. Que era como, yo creo que su segunda aparición. Porque la primera fue en vivo que hice en YouTube, de otro video que habíamos hecho. ¿Cuánto tardó en hacerse viral? Tardó en hacerse, sí, 100% viral, cinco meses. Estamos hablando de que yo lo subí en octubre del 2020. Pasó noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. En marzo yo andaba en otro estado de la República. Yo estaba en Puerto Vallarta. Y yo fui a una pizzería. Y ahí las camaradas estaban mirando el video del niño loco. Y dije, oye, muchachos, ¿a este video quién te lo mandó? No, aquí en un grupo que tenemos. Y me metí a redes sociales un montón de memes de él. Y, ala, ahí fue cuando me di cuenta que eso se hizo viral. ¿Y no te dio miedo eso? Miedo, no. Tenía como, ¿qué va a pasar después? Bueno, lo que pasó después fue que echaron a la mamá de Elías. Tuvieron problemas con el hoyo. Les llegó el video. Identificaban de volada qué tienda era. Los únicos problemas que hubo fue de que nos citaron a los directivos de Oxxo. A oficinas de Oxxo. A mí y a la mamá de él. A mí me dijeron, ya no puedes grabar videos adentro de la tienda. Ni con el uniforme de la tienda. Puedes grabarlos afuera de la tienda, en otro lugar. Pero adentro de la tienda no. Y a la mamá del niño le dijo, ya no presta a su hijo para grabar videos en Oxxo. Y la terminaron echando luego. De hecho, muchas personas piensan que la corrieron. Porque en una entrevista que yo vi, dijeron que en base a eso, bueno, a la larga como que la terminaron echando. Hubo problemas a raíz de eso. Porque ella después necesitaba un permiso para ir a otro estado. Porque había fallecido su mamá. No me acuerdo si era el aniversario luctuoso de su mamá o falleció su mamá. El caso es de que ella necesitaba un permiso. Y no se lo dieron. O sea, por alguna otra razón no se lo dieron. Siendo que no se lo quisieron dar y pues tuvo que renunciar. Como al mes o como a los dos meses yo renuncié también. ¿No pensaste hacer una escenografía en el mes de Oxxo por cambiarle el nombre? Que sea todo igual y seguir haciendo videos. Sí, sí lo llegué a pensar. Pero dije, bueno, podemos hacer videos de otras cosas. No necesariamente de la tienda Oxxo. ¿Estás trabajando en algo aparte de hacer contenido? Sí, sí. De hecho, sí. Estoy en una empresa que... Bueno, mi puesto se llama materialista. Es como almacelista. Pero es materialista. Básicamente me llega material para soldadura. Para hacer cajas de tráiler. Se cuenta, se reparte entre áreas de producción y así. Y luego de eso los contrata Burger King. Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo se gestionó esa parte? Fue muy rápido. A mí me mandaron mensaje a Instagram. No me acuerdo quién era exactamente. Era algún gerente de Burger King de Costa Rica. Una mujer que me dijo que quería contactar a la mamá Elías para hacer publicidad para el Burger King Costa Rica. Buenas tardes. ¿Me daban un golpe con papás agrandado? Agrandado. Y ya yo les pasé el número de ella para que ellas se pusieran de acuerdo. Y todo fue gestionado en México. No viajaron a Costa Rica ni nada. No, no viajamos. Nosotros somos de Rosalito, Baja California, México. Entonces queda muy cerca de Rosalito la ciudad de Tijuana. Entonces ahí es donde tenían el Burger King que querían grabar. Viajaba bastante, supongo. Te vi en los premios en TV y todo. ¿Cuál es la mejor experiencia de todo lo que tuviste con el video a nivel de viajes o personas que conociste, etcétera? No podría decir una exactamente porque para mí todas las experiencias de viajar con él y hacer publicidad para otras empresas en otros lugares o videos, para mí todo fue muy maravilloso. Era viajar y yo podría decir que lo mejor podría haber sido los premios en TV y Miao. Porque ahí fue donde conocimos un poco más de famosos el mismo día. Y a ustedes, por ejemplo, que no pertenecen al mundo de la televisión, ¿cuándo los famosos los ven, qué hacen? Pues unos que otros, o sea, sí se miraba que lo reconocieron, que lo reconocían. Y hasta algunos tiktokers de que, ¡Ay, voy a hacer una videollamada con el niño! Y luego se emocionaba porque llegábamos a hacer videollamadas con algunos tiktokers y se emocionaban. Incluso hubo un trend que hicieron en el tiktok con la cara del niño Loxo, o sea, con el sonido. ¡Mmm! De los tiktokers más virales, más famosos de México o Latinoamérica, hicieron ese trend y nos quedamos sorprendidos. Estamos hablando de Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja. Mi chico. ¡Ay, MTV! Cuando dije chico, no me refería a tan chico. Quería voz y todo eso así. ¿Te afecta el hate? O sea, miro los comentarios del hate y digo, no les respondo. No me afecta. O sea, sí lo tomo un poco en cuenta porque, digo, o sea, es una crítica, hay críticas constructivas. Puede que tenga razón, pero no lo voy a tomar importancia. No tiene que tomar importancia porque me voy a poner más triste, ¿no? ¿Qué opinas de las personas que dicen que tu fama se basa en la fama de Lías o que te colgas o esas cosas? ¿Qué tienes para decirle a esas personas? Ok, miren, de hecho yo tengo un fragmento de un video. Yo pudiera traer a Lías para que él lo contara. Yo no lo he dicho, yo no le he dicho que él lo diga. Él solito, de él sale, de que dice, miren, a todos los que dicen que él es el que está colgando en mi fama y todo eso, si él no hubiera hecho videos conmigo, si él no hubiera hecho mi video, yo no hubiera sido famoso. Entonces, es gracias a él, o sea, gracias a mí, que yo soy famoso. O sea, si él no me hubiera grabado, yo no hubiera conocido a la demás gente. Todas las experiencias que he vivido después de mi video viral, dice, gracias a Daniel yo lo pude hacer. Yo solo no lo pude haber hecho. Así. Y son palabras de Lías, no son, no son, no es algo que yo me invento, pues. ¿Los pros y los contras de lo que lograste con el video? Los pros podrían ser, pues, gracias a eso se pudo alcanzar popularidad y, pues, poder hacer videos de otro tipo y que la gente los siga viendo. O sea, no necesariamente de esa misma temática. O sea, como ya él alcanzó mucha popularidad, él puede hacer un video, por ejemplo, haciendo una piñata, ¿no? O lo que sea. Y la gente, pues, le gusta porque la gente que le agarró cariño a Lías, pues, le gusta estarlo viendo, haciendo cualquier otra cosa. Eso podría ser yo el que soy. El pro. Ajá. Y el contra podría ser. Los haters. Los haters, pero, pues, Lías se ponía triste cuando leía comentarios malos. Hasta los quería borrar. Le digo, no los borren. Esos muchas veces son fans. Y le digo, mira, vamos a contestar unos cuantos mensajes de haters. ¿Por qué me dices eso? Le poníamos. Y, ay, no, perdón, bro. Me contestaste, no, es groma y que no sé qué. La mayoría lo hacen para llamar la atención. Para llamar la atención. Eso es lo que dicen muchos de los entrevistados. Por los comentarios, le digo, porque en un video que subes, ¿tienes mucho gay? Sí, pero la plataforma no lo voy a interpretar como hate, lo voy a interpretar como interacción. Entonces, va a recomendar más tu video. No los borres los comentarios. Así, déjalos. Cuando te estabas talqueando, vi el video de Badabun. Una crítica que te hicieron a vos. Teniendo en cuenta, bueno, lo que es Badabun y todo el mundo, supongo que ya sabrá la mayoría de cómo terminó Badabun y todas esas cosas. No nos vamos a poner a hablar sobre eso. Pero contanos, primero, ¿te difamaron? Y si le saliste a contestar. Más bien, yo ya había hecho un video explicando qué fue lo que pasó con Badabun. Y después fue luego la entrevista con un youtuber que se llama Gusley. Y fue cuando hablamos también lo mismo. Entonces, obviamente, como él es más famoso, ese youtuber, pues tuvo más... Repercusión. Ajá. Entonces, ahí llegaron los de Badabun. Y fue cuando me empezaron a tirar a mí. ¿Vos fuiste el primero que habló mal, entonces, de Badabun? Pues, así es. Sí, se podría decir que sí. O sea, yo ya tenía tiempo queriendo dar a conocer lo que había pasado con Badabun. Mi canal, por más suscriptores que tenga, pues, YouTube no recomienda mis videos. Entonces, se dio la entrevista con Gusley, que él sí tiene mucho alcance. Y gracias a eso, pues... Es un tema sobre que ellos decían que vos le pedías dinero o te llevabas un dinero por parte de Elias, pero ellos no sabían que vos tenías un acuerdo con la madre. Igual, como productor y como creador, porque vos sos el creador del video, el que lo editaste y el que tuvo la idea, no tiene nada de malo tampoco que tengas un reconocimiento por las regalías. Así es. Sí hice un acuerdo con Mamá de Elias desde un principio, pues, de lo que se generara, ya sea de entrevistas... Sí, se podría decir entrevistas, si pagaban o algo. Entrevistas, videos, colaboraciones, todo lo que se generara, pues, me iba a tocar un porcentaje a mí. Y, de hecho, también, como tengo un hermano que nos ayudaba para leer contratos y todo eso, como a él se le daba más sobre eso. A él también le tocaba un porcentaje. O sea, del porcentaje que me tocaba a mí, yo le daba la mitad. Él se manejaba como el verdadero manager, porque toda la gente cree que vos sos el manager, pero en realidad es tu hermano. Pues, se podría decir que sí, porque él era el que revisaba los contratos legales, ¿no? Porque él como estaba estudiando referente a eso. Entonces, él era como el representante legal, se podría decir, ¿no? Y, aparte de Badabun, ¿hay alguien más que notaras que se haya intentado aprovechar de Lías o algo, en una situación rara? Hubo una situación, fue en un lugar que fuimos a otro estado de México. Se podría decir que le dieron mucha presión. O sea, no sabíamos cuánta presión le iban a dar. Nosotros creíamos que nomás iba a ir a estar en un evento, que fue lo que se nos dijo. Pero nos tuvieron días antes del evento, como unos dos o tres días, no me acuerdo ya muy bien. Pero días antes del evento ya en ese lugar y haciendo publicidad en diferentes negocios. Eso no había estado en nuestro acuerdo. Pienso yo que fueron problemas de comunicación realmente, pero sí sentimos que fue como un poco explotado. No al grado de que, ay, ay, de que pues ya andaba cansado, ya andaba fónico y lo traían para ahí y para acá. Yo creo que fue más que nada problemas de comunicación. Si se hubiera hablado antes, pues se hubiera entendido, pero no se nos habló bien antes. Si pudieras hacer un video de humor, de los que te gustan a vos, con una persona viva o muerta, ¿con quién sería? Hay un comediante que me gusta mucho, que es de aquí en México, se llama Franco Escamilla. Yo estaba pensando en Roberto Gómez Bolaño. ¿Qué tan importante es para los mexicanos? Eugenio Derbez, por ejemplo. Ellos son como que, yo creo que los pioneros o los más conocidos comediantes de México. Y entonces yo he escuchado mucho que así conocen a México. Un comediante me decía, ah, Roberto Gómez Bolaño, ¿no? El Chavo del Ocho o Eugenio Derbez, que tienen muchísima trayectoria. Fue el primero en llegar a Hollywood. Sí, sí, sí. Entonces yo crecí viendo Chavo del Ocho y todo eso. Entonces podría haber sido, no se me ocurrió. Ya pienso en los actuales, pues ahorita, o sea, igual. Por eso era vivo o muerto, ¿sabes? Sí, no se me ocurrió. Es como el más representativo. Pero después de todos los cambios que hubo en tu vida, ¿te sentís famoso? O sea, ¿cómo te trata la gente? De hecho, sí, sí he notado que me reconocen un poco más de gente. A pesar de que yo no salgo en el video del niño del Ocho. Pero pues yo soy el que, la voz, ¿no? El que pide todo eso. Y a raíz de eso fue cuando voy a salir más videos. A pesar de eso, sí, hay gente que me conoce. Me llegaron a reconocer en aeropuertos, en otros estados. De que, hey, ¿dónde dejas al niño del Ocho? Ay, viene de atrás. ¿Nunca se ha pensado que es tu hijo o algo de eso? Ah, muchos piensan, pero no. O mi hermano, pero no. ¿Qué te da miedo? Me da miedo el mar. ¿Crees en los extraterrestres? Sí. ¿Dios existe? Creo en Dios. ¿La Tierra es plana o redonda? Sí, creo que es redonda. ¿El hombre llegó a la luna? Sí. Y para finalizar, ¿te ha gustado la entrevista? Sí. Aplausos, aplausos, aplausos. Es una entrevista diferente a las que he tenido. Pero para bien. Sí, para bien. Bien. Me gustó. Bueno, ahora despedite como quieras. Muchísimas gracias por ver esta entrevista con Visato. Nos vemos en un próximo video, ya sea en mi canal o en el de... Gracias.